Y vamos a hablar del banderazo colosal que se registró anoche en el Coloso del Parque con la previa, ¿no? Llegaba la gente, llegaban los hinchas de Newells que le iban a dar el apoyo a sus jugadores de cara a un nuevo superclásico de la ciudad. Recordamos que desde 1996, ¿no? Ya hace 18 años que la hinchada de Newells hace ininterrumpidamente este ritual. Decime, ¿cuántas ganas tenés de que el domingo gane Newells? Sí, muchísimas ganas tengo ganas de Newells. Te digo, me tiño de negro y rojo el pelo. Sí, ¿esa es la promesa? Seguro, seguro. ¿Y qué resultado? ¿Se sabe, se estima? ¿Cuándo o no importa? Dos a cero, pero que ganamos, ganamos. Se gana seguro. Ganamos seguro y es un día de la madre inolvidable. Ese es el regalo que querés para nadie. Más grande. Con mis hijos, mis nietos y Newells. El primero. Cuando vinimos al otro banderazo estaba embarazada, mi señor. ¿Y con qué expectativas? Sí, esperemos que ganemos. ¿Sí? No importa el resultado, hay que ganar. Hay que ganar, sí o sí. Bueno, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves el choque del domingo? Sí, es distinto. ¿Es un partido aparte? Aparte, aparte no hay con qué darle. O sea, todos queremos ganar. O sea, las dos partes hay que... Pero bueno, los colores tiran. ¿Cuál es la clave de Newells para ganar el partido? ¿Qué tiene que hacer Newells? 90% concentración y los otros 90 huevos. Así se gana el Clásico. Así se gana el Clásico. Dos a cero. Dos a cero. ¿Cuál es D? De la fiera y... El Coco. El Coco, el Nachito. El Nachito hace los goles. Y un saludo para mi vieja. Ganamos. ¿Gana Newells? Sí. ¿Sí? Bueno, lo van a ver por televisión. Sí. Pero hoy acá, en la cancha, con los jugadores. ¿Tú ganas los goles? Sí. ¿Sí? ¿Quién hace los goles el domingo? Es Coco. ¿Es Coco? ¿Cuánto gana para vos? 3 a cero. 2 a cero. 2 a cero. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Cómo sale el partido? Y yo creo que dos a uno arriba. Sí. ¿Cómo se gana el Clásico? ¿Cómo se gana el Clásico? Con huevo. Nada más. No importa cómo se juega, hay que ganarlo. O sea, que lo importante en un partido de estos es el resultado. Nada más. Nada más. Y vamos a ver las imágenes ya del banderazo. Impresionante lo que fue el banderazo. Miren esto. Está hecho Coco. Maxi Rodríguez que se le va a acercar a Austari. Austari es uno de los nuevos. Nunca vivió su primer banderazo en este caso. Los dos más aplaudidos, ¿no? En este caso también estaba Bernardi, pero en esa toma los dos más aplaudidos. Mucha gente joven. Mucha gente joven. Y las banderas. No le falles a tu hinchado. Nosotros morimos por jugarlos. Ustedes mueran por ganarlo. Una multitud en el Coloso. Este es el momento del pan y queso cuando hinchas ingresan a jugar un picadito con los jugadores profesionales. Es una muy buena idea. Qué momento histórico, ¿no? Para estos hinchas de New Soul Boys. Y miren este paneo. Pocos equipos en el mundo tienen esta convocatoria ante un banderazo. El que no salta, se fue a la B. Clásico canto. Tiene que ver con el folclore y está bien. Y después los juegos de artificio. Impresionante. La algarabía en el Coloso. Miren esto. Antes que se juegue, lo empezamos a ganar. Hubo un video motivacional. Dejamos la vida en la tribuna, dicen los hinchas. Y muestran imágenes de la hinchada de Newell's en el Gigante. Como ustedes en la cancha. Así quieren que juegue el hincha de Newell's este partido. Ya no con tanto fútbol, ¿eh? Quiere eso el hincha de Newell's para este clásico. Vamos a escuchar a la querida vieja Amelia, ¿no? La hincha número uno de Newell's que decía lo siguiente. Escúchela. ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? Le dije al arquero que atajara lo mejor que podía. Que teníamos que ganar el domingo. ¿Sí o sí hay que ganar? Me dijo que sí. Vamos a ver. Como yo le grito tanto cuando voy afuera, él sabe que soy yo. Dale, Oscar, atajá. Vamos. Hablaste con los muchachos, hablaste con Maxi recién. Hablaste con Maxi. ¿Qué te dijo Maxi? Tenemos que ganar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No importa cómo se juegue, hay que ganar sí o sí. Si no somos, somos mejor. De afa somos Luz o el bollo. Gracias a pelear. ¡No importa cómo se juegue, hay que ganar sí o sí o sí o sí! ¡No importa cómo se juegue, hay que ganar sí o sí!